Atención a este informe especial desde Ciguatepeque, accidente vehicular deja a una persona lesionada. Ricardo Castro nos da mayores detalles. Adelante, Ricardo. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes en todo el país. En efecto, estamos ubicados en el barrio El Centro, una cuadra antes del salón parroquial de la Iglesia Católica, donde se ha suscitado hace pocos minutos un accidente de tránsito con pérdidas materiales y una persona lesionada. Esto es en el barrio El Centro, vehículos involucrados dos, un turismo gris, placas BB4086, conducido por José Carlos Girón, acompañado de otro joven que resultó lesionado, atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado al Seguro Social del barrio El Carmen de la ciudad de Ciguatepeque. El otro vehículo es una camioneta color rojo, placas PST6974, conducido por una doctora de nombre Suelen de Mendoza. Al lugar han llegado agentes de vialidad y transporte para tomar nota del accidente y deducir responsabilidades, así como el Cuerpo de Bomberos también necesitó la ayuda de personas particulares y una camilla para poder sacar a este joven lesionado del interior del vehículo turismo color gris. Con este informe retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital.